¿Qué pasa si la tienda donde sueles comprar tus componentes electrónicos no tiene el componente que quieres? ¿Dónde lo compras? Eso veremos en este 5 minutos de miércoles, así que ¡corre intro! Como siempre comenzamos aquí en la parte izquierda con los 5 minutos de miércoles y esperemos que esta vez sí lleguemos a 5 minutos, así que ¡vamos a continuar! La primera tienda que vas a encontrar, son muchas la verdad que hay internet y mayormente todos son de fabricantes, o sea fabricantes que... o sea fabricantes que desarrollan todos los componentes electrónicos La primera página que te quiero mostrar es arrow.com Es una página que yo he comprado ya desde hace mucho tiempo y que he tenido una excelente experiencia con esta página y es que esta página te ofrece una diversidad de componentes electrónicos por ejemplo vamos a buscar, no sé, se me ocurre el... DCPIC, acá tengo un DCPIC ya listo Vamos a buscarlo Ya vamos a darle DCPIC Sí, ya sí quiero Vamos a quitar esto para que vean un poco Y es que acá tenemos diferentes tipos de encapsulados del DCPIC y nos dice obviamente el precio No, mi experiencia con Arrow ha sido la siguiente y es que he podido por ejemplo esta parte de acá he podido pedir componentes que me vienen así Bueno, en realidad me vienen con su bolsa la tengo acá vienen acá en bolsa vienen siempre antistático vienen todos sellados vienen en una caja obviamente viene en su caja pero vienen así con su empaque en este caso es antistático un tubo de PVC antistático he pedido varias cosas hace mucho tiempo esta vez no he podido porque, ok, no te explico por qué pero hasta mientras bueno, en los otros equipos que he pedido viene, como te digo, pegado todo listo y yo tengo que componentes que he comprado hace tiempo ¿Por qué esta vez no he pedido? porque suelo aprovechar suelo aprovechar oportunidades que dan Arrow.com y es que a veces te dan descuento de, si por ejemplo haces compra de 50 dólares el envío te sale totalmente gratis o sea, y el envío internacional yo llegué a comprar dos veces usé esa promoción compré Raspberry compré los componentes que te mostré compré el microentornador PIC, por ejemplo acá esta es la caja que me vino un PIC el PIC 18F45-50 el cual uso para los videos y acá, bueno, acá guardé algunas cosas pero esta es la cajita que me vino así todo bonito y he comprado varias cosas componentes de ese PIC INAV-128 AMD DCPIC 33FJ-128-MC802 PIC 16F84A también me pedí porque no lo tenía hace tiempo que te dije, Raspberry, Carcasa, etcétera, etcétera pero yo hubo varias cosas y obviamente hice un llegué a más de 50 dólares y cuando llegué a más de 50 dólares usé la promoción y pedí todos los componentes con envío gratis y me llegó más o menos en 5 días aproximadamente en DHL fue bacán porque los necesitaba llegaron en 5 días llegaron todo bacán y voy a buscar cuando hay una promoción para pedir los componentes y que veas que realmente llegan bacán ¿no? como llegan y vas a ver como el proceso va a haber desempaquetado entonces ese video va a venir después otra página que es es Mouser Electronics como puedes ver también tiene componentes electrónicos yo nunca pido de aquí pero por si acaso si necesitas DigiKate también es otra página hay otra página más Element14 también o Element14 lo mismo Microsoft que desarrolle componentes aquí estás viendo tiene varios sobre todo micromontroladores pero hay una página en sí que se llama Ultra Librarian donde te por ejemplo vamos a buscar el PIC18F4550 por ejemplo vamos a buscar este de acá pero queremos ver todos los precios ¿no? o sea no es uno por uno y le voy a hacer la comparación pues esta página te lo da te dice por ejemplo el modelo que quieres por ejemplo queremos un encapsulado este de aquí queremos vamos a ver más precios o detalles de más precios y nos dice DigiKate Future Electronics no dice el Mouser no dice el Microchip no dice en Arrow no está bueno no lo veo pero no dicen todos los demás no dice el precio 4.51 4.52 etc entonces tú vas a ver cuál de esos todos los precios te convienen y además te piden de uno de diez de cien de mil todas las cantidades que quieres obviamente que también hay otras páginas como lo que son Aliexpress o Ebay yo nunca he pedido componentes por ninguna de las dos pero la verdad mi experiencia prefiero pedirlo en Arrow por lo mismo que es un fabricante prefiero los componentes ir a fabricante que ir a tal vez Aliexpress que tal vez de repente funcione de la misma manera pero yo solo he comprado aquí y espero hacer una compra futuro espero que para este video hayas conocido otras páginas donde poder comprar componentes desde el fabricante en sí y que te ha ayudado estoy pensando hacer una compra en Arrow.com para mostrarte cómo llegan cómo se hacen y quiero comprar pero no microcontroladores o nuevas cosas o qué opinas comprar por ejemplo podría ser ver los diferentes tipos de encapsulado que existen porque el que siempre usamos que tiene aquí es el Deep entonces podríamos pedir otro tipo de encapsulado eso depende tú que comentas y qué podemos hacer y esperar que Arrow nos dé una una buena promoción y eso ha sido todo por este video no te olvides suscribirte dale like compartirlo y nos vemos en otros 5 minutos de miércoles chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!